Mundo Mas Lía es una idea que teníamos con Marcelo de seguir trabajando con Mas Lía después de la experiencia que tuvimos con el zapato, Indómito, y un día vino Dana con una escena y dijo, quiero hacer esta escena, que era de Mas Lía, entonces todos dijimos sí, le agregamos otro montón de cosas más, pero básicamente la idea es de Dana, que al final no terminó haciendo la escena que ella quería. Leo Mas Lía es un autor uruguayo, es músico, es concertista y es escritor. Decidimos meternos con él y abarcar todo lo que podamos de él, así que el espectáculo va a estar integrado por textos teatralizados, por obviamente obras cortas, obra de teatro corta y por música. Mas Lía tiene un espectro muy amplio dentro de lo musical, muy original y muy experimental, y un poco se trató de buscar para este espectáculo algo que abarque un poco de ese espectro, y que nos dé quizás a entender algunos de esos diferentes tintes dentro de la vasta producción que tiene Mas Lía, que es muchísima realmente. Y bueno, un poco la idea es poder recuperar algo de ese juego para también mezclarlo con el otro tipo de obra que también tiene. Todos nos queremos, siempre había ganas de trabajar entre todos, hasta acá vamos bien, todos juntitos, siempre tuvimos ganas de trabajar con Alita Núñez, eso que está ahí atrás, y ahora va a decir unas palabras muy lindas para ustedes. Siempre quise trabajar, estoy rodeada de unas bestias actorales que para mí es un honor formar parte, estoy muy contenta porque, bueno, quería ver si realmente, ya sabemos que tienen talento, pero son copados como personas, ¿qué pasa ahí? Mira cómo se miran, sí, son recopados, nos llevamos re bien, nos divertimos mucho, así que yo particularmente estoy chocha de trabajar con estos compañeros tan preciosos. ¿Para este día? Ella preguntó curiosa, ¿y por qué a mí? Gracias. 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 Gracias.